Es un gusto saludarles desde la redacción de la prensa para presentarles el resumen informativo de lo que se publica este 26 de julio. Este lunes los miembros de la Comisión Especial de Reformas Constitucionales designados por el Ejecutivo participaron por primera vez en las mesas de la Concertación Nacional para el Desarrollo, en donde se analizan las propuestas de cambios a la Carta Magna. La Comisión Especial solo observó cómo se desarrolla la metodología en las mesas, ya que aún no puede emitir ningún comentario sobre el proceso. La utilidad neta acumulada del centro bancario al mes de mayo se ubicó en 410 millones de dólares, experimentando así un crecimiento de 17.6%. Esto significa, en comparación con el mismo periodo del año pasado, un incremento de 61 millones de dólares. En Economía y Negocios se publica un análisis sobre el crecimiento de las transacciones bancarias en el país. El hombre confesó de efectuar los atentados que dejaron 93 muertos en Noruega, será puesto en aislamiento total cuatro semanas, después de una audiencia a puerta cerrada en la que afirmó que su red terrorista tiene otras dos células. Anders Bering Breivik aceptó que perpetró los ataques, pero rechazó su responsabilidad penal por los hechos y se declaró inocente de una de las mayores matanzas colectivas realizadas en tiempos de paz. El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo y el español Xavi fueron postulados para la elección como mejor jugador de la UEFA de la última temporada, según comunicó la máxima entidad del fútbol europeo, tras una preselección de 53 periodistas deportivos. La decisión tendrá lugar el 25 de agosto durante el sorteo de la Liga de Campeones en Europa en Mónaco. Culminamos los titulares de hoy con información sobre una investigación exploratoria que ha realizado un grupo de universitarios panameños y que buscó medir la dependencia de los jóvenes al Blackberry. En Vivir Más se publican todos los detalles sobre el desarrollo de este estudio que revela que jóvenes entre 18 y 24 años han caído en las redes de la tecnofilia. Prensa.com te invita al preestreno exclusivo de Capitán América, el primer vengador. Para participar responde la siguiente trivia. ¿Durante qué época de la historia se inicia el cómic de Capitán América? Envía tu respuesta a promoweb arroba prensa.com. Las primeras 20 personas que nos respondan correctamente serán acreedoras a una entrada doble para la premiere este jueves 28 de julio en Cinépolis Multiplaza. Recuerde visitar todos los días prensa.com, el sitio oficial de información de la prensa, el Aerolibre de Panamá.